¡Gracias por ver el video! Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario iluminado para un partido que esperemos se ilumine desde el terreno de juego. Sus comentaristas seremos Mario Kempes y quienes hablan Fernando Palomó. El día de hoy les traemos este partidazo de la Credit Suisse Super League. Será genial, Marito. Vos sabés que el fútbol nos entretiene, por eso el partido de hoy, Intalín. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Los visitantes que van a salir de la siguiente manera. A ver qué logran sacar con este tiro libre. Michael Lang. Ahí se viene y lo va a tener. Y la defensa ha logrado neutralizar este ataque. Cubre la pelota. Es una posición compleja. Michael Lang. Michael Lang. Michael Lang. John Kevin Agostán. John Kevin Agostán. Se abre el abanico de opciones de ataque ahora. Se va la pelota y córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. Se viene del costado hacia el medio. Y la defensa neutraliza. Ahí va defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo. Es espectacular lo que acaba de hacer. El partido que sigue empatado, pero sigue construyendo bien el juego. Luego pegar. Gol. Sigue el grito en la grada. El primer gol del partido. Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. Pobrecito. Y el arquero nada pudo hacer. La verdad que este fue un tiro muy fuerte. Una precisión justa y a media distancia, como le gusta a todos. Michael Lang. Ahí nomás se cortó el ataque. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Recuperación cercana al arco rival. Maravilloso. Sube una nueva atrapada más en las estadísticas. Levanta la pelota. Desviada del cabezazo. Levanta la pelota. Desviada del cabezazo. Tiene chances con esto de generar peligro. Puede ser buena. Llega la calma después de ser tapada. Borja. . . . . Busca encontrar la jugada Se viene un córner para buscar ampliar el marcador en la pizarra Va la pelota desde el córner a la olla Qué bien, qué entrada, qué excelente jugada Y ahora, ahora tiene que decidir el árbitro, ¿qué hará? Sáquese de ahí, sacaron la bolcha, mire Jean-Kevin Agostán Ha recuperado ya la pelota para su equipo Está intentando por el costado Michael Lang Logra una fácil intercepción Entre tiempo por ahora El resultado ya lo ve en el árbitro que los manda a descansar Esa hora como nos ponemos las pilas Para el segundo tiempo Hay falta, pero la deja seguir Aplica la ley de la ventaja Como tiene que ser Pero no hay ventaja, marca en tiro libre Se ha metido bien en el pase Recupera posesión Hay espacio de sobra para atacar por ahí Será gol Crono atajada El técnico que ha decidido poner a trabajar al cuarto árbitro Tiene que hacer dos sustituciones al mismo tiempo Crono atajada Crono atajada del área, al aire el cabezazo ley de la ventaja, siga, siga lo felicito dentro del área, llegó a barrer con el cuchillo entre los dientes han perdido la chimbomba Yusuf Demir la dejó en el camino ocasión del empate ahí va el corito la pizarra está igualada si llegas a errar este gol es para decir señores, acá está mi botina mi camilleta mi pantalón y me voy tranquilamente a casa estaba muy cerquita hay tablas en el marcador uno para cada uno ahí cuenta con apoyo cuidado con ese pase magistral acción defensiva le van a dar la ley de la ventaja sigue vivo el ataque para estos jugadores el partido que sigue empatado pero sigue construyendo bien el juego ahí lo pega le vuelve la ventaja con este nuevo tanto la verdad Fernando es lo que estábamos esperando un fútbol muy ofensivo y esa habilidad para gambetear a la defensa y definir el partido por ahora 2 a 1 y está por el espote ¡GOOOOOOOL! el premio por no rendirse después de conceder el empatado en cuestión de minutos me parece que él ya sabía lo que iba a hacer tenía la vista fija en el arte encaró rápido y al final consiguió un gol ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido regalaron el balón y ha quedado el balón sigue con la pelota y este pase lleva peligro nadie logra llegar esa pelota salió y es córner ya se viene un cambio siempre viene bien mover las piezas parecía buena la jugada pero hasta ahí llegó saque de arco Tolantzaca ahí tiene la pelota y en campo contrario que linda ocasión que tienen ahora para definirlo desde el tiro de esquina va la pelota desde el córner a la olla van a jugar de nuevo desde el córner hasta ahí nomás llegó y llegaron a apurar este jugador protege bien la pelota bajo presión continúa con el esférico pero la defensa no quiere problemas y corta solo queda un minuto podría quedarse tranquilamente con el empate pero buscan el triunfo en los últimos segundos del partido si lo claman lo ganan ahí está el fútbol está dando un premio gigantesco este equipo se están quedando con el triunfo y la tribuna ya dan el partido por ganado fíjate como festejan con golazo señores la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotarlo de contra si realmente gran zancada espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría se acabó el partido el equipo local se lleva la victoria la verdad que marcaron justo cuando ya prácticamente el partido terminaba tuvieron suerte pero la verdad que hicieron un gran partido ha cerrado hoy una muy buena actuación creo que ha sido de los puntos más altos de su equipo quien se hubiera imaginado que en los últimos minutos del partido iba a clavar ese golazo para que su equipo ganara de suerte de suerte de suerte de suerte Gracias por ver el video.